En el día de hoy te enseñaré cómo hacer estas deliciosas galletas. En un bol vas a colocar un huevo, 65 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de sal. Bate hasta que ya no haya grumo de azúcar. Luego agrega 60 gramos de aceite. Mezcla bien. Una vez que haya mezclado, coge 200 gramos de harina a todo uso. Cígnela y agrégala de tres partes. En la última parte, agrega 8 gramos de polvo de hornear. Mezcla todo muy bien. Una vez que la amasate así, dividela en dos partes. A una parte, agrega una cucharada de harina y a la otra parte, agrega una cucharada de chocolate en polvo sin azúcar. Vas a hacerla con dos, con tres o con cuatro bolitas. Así como ves en el video, son deliciosas. De seguro que te va a encantar. En una bandeja, coloca papel encerado y llévala al horno por aproximadamente 25 minutos. Si vas a hacer esta, debes de llevarla al frío. Algunos detalles te los dejaré debajo en la descripción. Y así es como quedan estas deliciosas galletas.